Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día nuevamente de andar aquí en Ross. Oh, vean. Me acabo de encontrar un cinto que he andado buscando en días. Es negro de la marca Michael Kors. Es por una de mis clientecitas. 20 dólares por él. Con estrellitas por un lado y por otro así. Bueno, creo que les corté la buen día para todos, ¿verdad? Por estar acá emocionada con la mercancía. Es que empezamos bien. Tenía días buscando un cintito así. Aquí hay otro en 2X y es de 20 dólares. TK&Y. Parece que están llegando las que son color así, las cafés y parece que he mirado en guindos también. 17 dólares por esta. En Cosmetiqueras se está llenando. 11 dólares por esta que vienen 2 de la marca Náutica. Vean, aquí hay algo floreadito. No floreadito, sino rojo. 8 dólares esta. Y es de esta marca. Studio. Me encanta como está como acolchonadita. Vamos a moverle, a meñearle y meñearle hasta que encontremos algo bonito. Otra Náutica de 11 dólares. También floreadita. Está llenísimo. Vean, aquí tienen otra en 11 dólares también. Dos piezas. Juicy en dorado. Pero creo que esta abre de aquí. Me encanta. Vean nada más todo el espacio que tiene para sus maquillajes y todo. Esto es de 13 dólares. Y el color, pues no se diga, en dorado está hermoso. Vean, aquí tienen otro que es Studio también. Son 4 piezas. En 15 dólares. Y tienen el Kies. Que son 4 piezas también en 28 dólares. Estos de adentro son en gris. Vine a los zapatos rapidito a ver qué es lo que encuentro. Porque mire que sacaron un carrito lleno. Vean, sacaron Náutica de 22 dólares. Que son así. Y así es de la parte del frente. Vean, también llegaron estos. Que son de 45 dólares. TKNY. Parece que tienen cierre aquí al lado. Y así son de la parte trasera. Están bonitos. Y si miran, no sé si alcanzan a apreciar, pero todas las letritas y los brillitos es TKNY escrito. Me gusta que están en todo negro. Bueno, nada más esta parte es blanca. Aquí está este. Este, uff, que quiere gritar de 40 dólares. Adidas en color pastel. Muy bellos. Uy, quédense ahí, por favor. 13 dólares por estos. Quisiera decirles la marca, pero está cubierta ahí, mis amigas. Me pusieron el sticker mero arriba. Mark Fisher. Que son así. En tamaño 5 y medio. 43 dólares por estos de la marca Puma. Vean qué color tan precioso. Y parece que estos ya los miramos el otro día. Más brillitos. White MT en 17 dólares. Casey Fuentes como en un color tinto. Por 17. Ok, mis amigas. Tenemos días que no venimos a las bolsas. Así que aquí andamos el día de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos, ok. Este es de la abejita. Pensé que era Michael Kors. Este es de 10 dólares. Ahí está la blanca de GK&Y que me encantó la vez pasada. 24 dólares por esta. Mis amigas, si vieran que ahorita. No les echo mentira. Sacan los carritos llenos de cosas. Y la gente como que está desesperada por llevársela. Todo luego luego a los carritos. A ver qué se encuentran. 18 dólares por esta. Champion de hombre. En solamente 11 dólares. Creo que todos ya andan desesperados. Porque ya casi llegamos a Navidad. 13 dólares por esta. De la marca Didas. Es crossbody. Así que mis amigas, ahorita es difícil encontrarse. Hay veces que les enseño la mercancía. Y al ratito cuando vengo, mis amigas. Se desapareció. Steve Madden. Grande. Vean esta cómo es. Está bien como una bolsa de día. 40 dólares por ella. Tienen sus amarraderas aquí. Y su correa crossbody. Oh, así es de la parte de al lado. Ya tumbamos esta. Esta está muy lleno. Aquí atrasito, mire, algo doradito. Es un costalito. Es un costalito nada más. Me imagino que va a estar súper barato. Aquí tiene la etiqueta. No tiene precio. Así que gratis. Pelen el ojito a ver qué más encontramos nuevo, ¿ok? Ya ven que aquí todos los días algo bonito y algo nuevo. Esta amarilla parece que no estaba aquí la vez pasada. Esta es marca Aldo. Tiene esto ahí. Y es de 30 dólares. Otra Aldo. Que es así en verde. Por 32 dolaritos. Una diferente de la marca Tommy Hilfiger. Es de 25 dólares. Tiene espacio para su tarjeta en la parte trasera. Correa ajustable. Y de adentro, vamos a ver si la podemos abrir. Es así nada más. Como nada más para su celular. Pero vean qué bonita. Me encantó. Y aquí abajito está Steve Madden. Con estas bellas flores. En 20 dólares solamente. Cadena aquí. Y correa ajustable. A ver, esta Animal Print es Rachel Zoe. En 15. Otra de la marca Aldo. Muy hermosa. 35 dólares. Ahí veo más. Pero creo que son las que ya habíamos mirado antes. Aldo, Tommy. Menil, menil. Esta no estaba aquí. Es John and David. En 29.99. Y es así una bolsa totota. Con su correa para hacerse crossbody también. Creo que esta es una cosmetiquera. Es la marca Guess. De 13 dólares. Les platico que siguen las rebajas. Ok. En esta vez noté que rebajaron mucho los pantaloncitos. Así que son de pijama. Eran de 10 original y los tienen ya por 7. Como estos azules también. En 7 dólares. Parece que creo que los de Bob Esponja también. Ah, no. Es Bob Esponja, mis amigas. Es un fantasma. Pero son de 7 dólares también. Así. Los traigo todos chuecos. Vean. Y aquí están los sets. Pero los sets de Tommy. Creo que estos son de 25 dólares. Y... Los polo en 15 dólares. Que es la camisa. El pantalón. También en los cintos hubo rebajas. Pero la verdad, mis amigas. No fue mucho. Estos son de 10 dólares. Original eran de 15. Es Chamberlain. En tamaño 36. Veo cintos Nike. Pero esos no rebajaron. Aquí hay Guess. Doble vista. 13 dólares por él. Es negro de un lado. Café del otro. A ver qué otro de buena marca. Aquí hay uno de 5.45 que rebajó. Es de la marca Stone Mountain. A ver. Un Tommy. Reversible también. Ahí así es de un lado. Así del otro. Como que los dos lados son cafés. Son oscuro. Y el otro clarito. Este es de 17 dólares. Nike. Que viene siendo así de un lado. Y así del otro. Y este parece que también es de 13 dólares. Un Nike así. En gris. Igual. Otro de la marca Nike. De 13 dólares también, mis amigas. Gris de un lado y así del otro. Así que. Bellísimas las cosas que llegaron. También llegaron más sets de bufandas. De la marca Tommy de Hombre. En 20 dólares. Y Beverly. No Beverly. Ay. ¿Qué traigo yo con Beverly Hills Polar? Sí. Es Ralph Lauren. En 27 dólares. Es nada más. En negro. Otras de la marca Calvin. En 20 dólares. Mucho guante llegó así. Para el frío. O para andar en la nieve. Mis amigas. Bien protegido. En 14 dólares. Y la marca es esta. Como pueden ver. Dice que son waterproof. Así que son resistentes al agua. Y lo frío. Estos estuchitos de la marca Isard. Que vienen siendo en 13 dólares. Traen todo esto incluido. Y acá de este lado está todos los calcetines calientitos para Hombre. 7 dólares. 7 dólares. Todos en 7 dólares. Y todos tienen la gomita en la parte de abajo. Vean las gorritas estas. 8 dólares solamente. Aquí uno de NASA. En el mismo precio. Se me hicieron bonitas. Los calcetines también de las caricaturas. En 4 dólares. Y más en 4 dólares. Tienen de diferentes. ¿Y qué creen? Que llegamos otra vez. Y tienen los racks afuera otra vez. Llenos de ropa mis amigas. Les digo que. Lo que hace falta es gente que trabaje aquí. Eso es lo que hace falta. Vean estas chamarritas. Que es así de juniors. O sea de señorita por 11 dólares. ¿No saben quién quiera trabajar? Andan desesperados que no encuentran gente. Vean estos. Estos son súper peluditos y calientitos. Y también de señorita. En solamente 9 dolaritos. Súper baratos. Y vean las blusitas. Porque esto es una blusita. Yo sé que va a decir que es suéter. Pero no. Es una blusita. Con sus brillitos. Esta anaranjada. La etiqueta anaranjada. Viene siendo petite mis amigas. Así que son para mujeres pequeñas. Que también está hermosa. Para esta temporada. Aquí tienen este suétercito. Vean nada más los diamantitos. Qué bellos. Y los tienen como en formas de hojitas. La verdad. Este es de 16 dólares. Y los tienen. Como pueden ver ahí. En todos los tamaños. Chamarritas de la marca Calvin Jeans. En 30 dolaritos. Y también mis amigas. Mediano y grande. Creo que es todo lo que hay. Brasieres para las embarazadas. La etiqueta rosa es para maternidad. 7 dólares por esos. Vean. Me vine a los vestidos. Porque también mis amigas. Parece que llegaron algunos nuevos. Aquí este está en rosadito. Es como un color fuchsia. 35 dólares de la marca Calvin. Trae su cintito. Y es así de la parte de abajo. Esto es un tamaño 8. 23 dólares por este. De la marca Connected. Me gustan las bolsitas como son. Este. Muy bonito. Está como amplio de la parte de abajo. También trae su amarradera. Y es de 20 dólares. Otro. En 18 dólares. Las manguitas son así. Igual. Amplio de la parte de abajo. En 18. Shelby and Palmer. 17 dólares por este. En amarillo. En este plateadito. Para las fiestas mis amigas. 30 dólares por este. Marca Connected. Y es así. Recto. En focus. En 17. Qué bonitos. ¿Verdad? Vean este. Es corto así. Y también es Shelby and Palmer. Sin manguitas. En 23 dólares. Aquí está este color moradito. 13 dólares por él. Otro. En focus. De 16 dólares. Sí. 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 Son 16. Vean este. En un color púrpura. Guindal. Es de 40 dolaritos. Vean qué hermoso. Igual. Está como recto. Pero como un poquito amplio. De la parte de abajo. Pero hermoso. Ok. Los últimos que vamos a mirar. Van a ser estos. Vean este también de fiesta. Es cortito. Creo que las tengo muy retiradas. Es de 30 dólares. Y la marca es Nightpin Boutique. Aquí está este otro. Connected. De 23 dólares. Este va pegadito al cuerpo. Y este mis amigas. Alexis B. De 18 dolaritos. Llegaron unos así de Steve Madden. Pero vieran que en cuanto los sacaron mis amigas. Y se los llevaron todos. Estaban hermosos. Este es de 30 dólares. Marca Calvin. Y es así de la parte de abajo. El precio original de él era de 120 dólares. Bueno mis amigas. Las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos mañana. Adiós.